saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita corona de lágrimas 2 pero antes de comenzar con este capítulo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo veremos después que olga se enterará que rómulo fue el culpable de la muerte de su esposo patricio veremos que ésta lo estará demandando ya que petita ha sufrido bastante por éste ya que olga se enterará por vía de agustín que rómulo fue el culpable de la muerte de patricio ya esto olga no se lo perdonará y lo va a demandar así que sin más preámbulo para que no te pierdas este capítulo completo te recomiendo que te suscriba a este canal y no olvides dejarnos tu like